Todo lo que sabes de la automatización de YouTube está mal. Nunca te voy a decir que pones canales de meditación o de lluvia dentro de YouTube. Y tampoco si tienes la idea que utilizando inteligencia artificial al 100% lo vas a poder lograr. No funciona así. Para que esto realmente funcione, tú tienes que ponerte en la posición de ser un administrador, pero el contenido que tú vas a crear no lo vas a hacer tú. Para esto debes contratar a un equipo que te haga los guiones, la grabación de la voz, la edición de los videos y las miniaturas. Y si tienes un asistente que se encargue de hacer toda la optimización, pero tú como dueño de negocio, siendo el administrador responsable de todo, tienes que saber todas las estrategias de cómo funciona. Esta es la forma en que mucha gente factura millones de dólares. Solamente es cuestión de entenderlo y ejecutarlo de manera eficiente. Recuerda, la plataforma nos va a pagar por cada mil visualizaciones que tengamos dentro de nuestros canales. Este es el tipo de contenido que sí funciona en YouTube. Mientras que este otro, definitivamente no vas a tener grandes resultados. Así que si realmente quieres conquistar YouTube y generar ingresos pasivos todos los meses, escribe ahora, yo quiero y no olvides seguir esta cuenta. Conquista todo. YouTube es todo.